Ante la desocupación de oficinas por la pandemia, uno de los segmentos más golpeados es el de los espacios corporativos. Sin embargo, eso no ha detenido la construcción de nuevos metros cuadrados. Hasta el momento hay alrededor de un millón de metros cuadrados de espacios corporativos en construcción, los cuales se sumarán al inventario de la Ciudad de México en los próximos tres años. Estos espacios se sumarán al mercado en un escenario de poca demanda, en el que las desocupaciones son más frecuentes que el cierre de tratos. Son proyectos que iniciaron previo a la pandemia y que no se han detenido, pues una cancelación podría ser más costosa. Pese al escenario adverso, se considera que esta afectación se mantendrá únicamente en el corto plazo, pues cuando las condiciones sanitarias se normalicen, las empresas querrán volver a las oficinas. Para ese momento, hay tres tendencias que podrían cobrar relevancia. Uno, la reconversión de espacios corporativos a otros usos, como el habitacional e incluso el hotelero. Se ha observado dicha reconversión en entre 5 y 7 por ciento de la oferta de oficinas existente en la Ciudad de México. Y aunque aún no es un porcentaje muy alto, hay que seguir de cerca dicha tendencia que puede cobrar relevancia si el mercado sigue siendo poco favorecedor para las oficinas. Dos, el regreso diferenciado a los espacios. Empresas a nivel internacional ya evalúan mantener el trabajo remoto en el largo plazo, pero algunas analizan permitir que los colaboradores vayan menos tiempo a la oficina. La permanencia del trabajo remoto representa una reducción del espacio de oficinas por trabajador de entre 1.5 y 2 por ciento por año. Tres, mayor contundencia a la flexibilización de los esquemas de arrendamiento. Los arrendadores ven el espacio de oficina flexible como un componente clave de sus futuras estrategias inmobiliarias, mientras que cobran relevancia los modelos de negocio basados en suscripciones que admiten una red más distribuida del espacio disponible.